Soy parte de la empresa SMS3, somos una multinacional que tenemos presencia acá en Perú, también en Chile. Llevamos 12 años de nuestro servicio. Nosotros nos especializamos en el servicio de SMS masivo y también en el desarrollo y comercialización de soluciones móviles. Hoy les voy a presentar nuestro nuevo servicio, el cual definimos como un nuevo concepto en SMS. Prácticamente lo que hicimos fue reinventar el SMS y lo adaptamos a las funcionalidades que nos entregaba hoy el teléfono. En otras palabras, le dimos vida al SMS. Y para esto tuvimos como base la influencia que tenía el teléfono móvil en nuestras vidas. Hoy prácticamente nadie sale sin su teléfono. Estoy seguro que todos los que están acá tienen un teléfono móvil. Y también la importancia que ha tenido el marketing móvil y los cambios que está hecho en los hábitos del consumidor. Dentro de los cambios que hemos visto en los consumidores, en su hábito, el principal es que hoy todos los consumidores están hiperconectados. Es decir, nos enfrentamos a consumidores que están altamente informados. Si bien manejan los datos de nuestra empresa, también manejan los datos de toda la competencia. Son clientes que quieren las cosas rápidas e instantáneas. Se acostumbraron al TAT. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la mayoría de las compras se hacen a través del teléfono móvil. Son clientes racionales. Es decir, previo a tomar la decisión de compra, yo averiguo y comparo en distintos medios. Veo review acerca del producto, servicio, qué tal es, qué comentario ha obtenido, si ha sido positivo o negativo. Y lo que nos parece importante y lo cual nosotros nos fijamos al momento de desarrollar nuestro servicio, es que hoy el cliente quiere ser parte, quiere sentirse parte de la empresa. Es decir, quiere participar, quiere tener voz, quiere ser escuchado. Me disculpa. Bueno, y en base a estos cambios, el principal que motivó estos cambios en el consumidor fue el teléfono móvil y el marketing móvil. Desde ya le pido mis disculpas, estoy un poco nervioso por la presentación. Entonces, ¿cuál es la situación actual en Perú en cuanto a la telefonía móvil? Actualmente en Perú hay 31,8 millones de teléfonos móviles activos. Lo que se traduce en que por cada persona hay un teléfono móvil. Lo que ha permitido que hoy el 95% de los distritos tengan acceso a la telefonía móvil. También hay un interés por parte del gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, en aprobación de proyectos para expandir la cobertura móvil a los pueblos más aledaños. Perú hoy es un mercado muy atractivo que está en auge, por lo cual, si bien hay empresas y tenemos 31,8 millones, es altamente probable que la demanda va a aumentar. ¿Por qué? Por el ingreso de nuevos competidores que van a aumentar la oferta en Perú. Pero si bien, ¿qué es marketing móvil? En términos simples, el marketing móvil es un canal personal entre el anunciante y el consumidor, el cual hoy es el canal más efectivo que tienen las empresas para llegar a su público objetivo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el marketing tradicional y el marketing móvil? Lo primero que podemos decir del marketing tradicional es que tiene altos costos. Es decir, si yo quiero publicar mi aviso, ya sea en prensa, en televisión o en radio, este va a tener un alto costo para la empresa. Tampoco tengo una segmentación clara, es decir, yo puedo publicar mi aviso y tampoco voy a poder medir si mi público objetivo vio mi aviso. Por lo tanto, no tengo una retención de mi mensaje. Y lo más importante es que esto es un medio unidireccional. Es decir, va desde el cliente a mi público difuso. Verso el marketing móvil, que tengo un ahorro en costo, ya que voy a hacer campañas de marketing en forma masiva, tiene un bajo costo, tiene una alta segmentación. ¿Por qué? Porque yo voy con mi base de datos, los divido en cuanto a mis públicos objetivos, ya sea por sexo, por distrito en el que vivían, por su estado socioeconómico, etcétera. También tengo una alta personalización. Es decir, yo puedo personalizar el mensaje que le quiera enviar a la persona y llegar con ofertas que sean acorde a su gusto e interés. Por lo tanto, tengo un mayor alcance y tengo una alta retención y un efecto viral. Es decir, que hoy yo con el teléfono puedo compartir todo. Entonces, si recibo una campaña que me parece atractiva, la puedo compartir con mi círculo más cercano. Y también esto agrega una imagen de innovación. Es decir, si yo hoy presento a mis clientes campañas nunca antes vistas, y esto lo digo por nuestro servicio, a la empresa le juega a favor como branding a presentar campaña innovadora. Y lo más importante es que en el marketing móvil, la comunicación es bidireccional. Es decir, es de empresa a cliente y es donde el cliente puede interactuar con su publicidad, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque si bien, como les dije, en los cambios, hoy el cliente quiere ser parte de la empresa. Y este es el único método con el cual ustedes como empresa lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el medio más efectivo entre las herramientas del marketing móvil? Y es el SMS. ¿Por qué? Porque el SMS, el 90%, y me atrevería a decir más del 90%, se lee en una media de tres minutos. Desde que se recibe el mensaje, la persona lo lee. ¿Por qué? Porque hoy en el teléfono estamos pendientes de las notificaciones. Entonces, sí o sí el cliente lo va a leer. Y además es que causa mayor impacto que el resto de las comunicaciones. Entonces pensamos, ¿mediante qué medio podemos unir los beneficios del marketing móvil y la efectividad del SMS? Entonces pensamos en nuestro servicio, el cual desde ya les digo que lo presento como la gran solución para todos los gerentes de marketing. Así es. Les voy a decir por qué. Porque si bien ustedes quieren hoy, quieren aumentar sus ventas, quieren captar nuevos clientes, quieren fidelizar a sus clientes, hoy lo van a poder hacer con campañas novedosas mediante nuestro servicio, el cual se llama Landing Mobile Solute. ¿Y qué van a hacer con nuestro servicio? Nuestro servicio es una plataforma web con la cual ustedes en pocos pasos y en pocos minutos pueden crear campañas de marketing y enviarla a todos sus clientes. ¿Y qué pueden hacer con nuestro servicio? Pueden enviar Landing Page, pueden enviar Flyer o Catálogos, también pueden enviar videos dentro de mi mensaje principal. Podemos crear o actualizar bases de datos, podemos hacer encuestas y también podemos enviar cupones. ¿Y de qué forma la empresa interactúa con sus clientes? Mediante estos botones, los cuales son 100% personalizables. Ustedes hoy pueden cambiar los colores, acorde a su empresa, pueden editar los títulos. ¿Y de qué forma puedo yo interactuar con mi cliente? Nos puede llamar, nos puede enviar un SMS, nos puede contactar por correo. Podemos enviar la ubicación de nuestra tienda, por ejemplo, si queremos potenciar ciertas ventas en un punto, lo podemos hacer y redigir toda la campaña a esa tienda. Podemos incluir nuestro enlace, nuestro fanpage, podemos enviar un PDF. Y también podemos adjuntar material multimedia como un video. Si bien lo podemos hacer dentro de un mensaje principal, también lo podemos incluir dentro de los botones. Si un cliente está interesado, él puede darme interesa o me gusta. ¿Y qué hace este botón? El cliente pincha y se abre un cuadro para que él ingrese sus datos. De esta forma, la empresa después, al obtener los datos, simplemente su contact center, los llama y cierra la venta. Y si hay cliente, también pensamos en los clientes que no quieren recibir más SMS por algún motivo, les dimos la oportunidad por si se quieren dar de baja. Finalmente tenemos el botón compartir en redes sociales, cosa que su mensaje o su campaña se viraliza aún más. El cliente pinchando en compartir redes sociales lo puede compartir por Facebook, por Twitter y por WhatsApp. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento de nuestra plataforma. Si bien no hubiese encantado tener todos los números de ustedes para hacer la prueba y que les llegara el mensaje, lamentablemente no pudimos hacerlo. Esta es nuestra plataforma. Este es el Home. Básicamente lo que ustedes van a ver va a ser lo que han hecho en los tres últimos meses y también van a poder ver la cantidad de SMS que tienen disponible y que han enviado. La plataforma la desarrollamos de una forma que fuese 100% amigable y muy intuitiva. Básicamente, todo lo que hicimos acá es como un paso a paso. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, lo primero que tienen que hacer son cargar las imágenes que desean enviar en su campaña. Acá creamos tres tipos de carpetas. Las imágenes que quieren utilizar para un landing page o para crear o actualizar bases de datos. También podemos cargar las imágenes que van a ser específicamente para el flyer y si queremos juntar videos, también lo podemos hacer. Y en ese lugar los vamos a subir. Una vez hecho este paso, me voy a crear mi landing. Ah, disculpen. Aquí voy a mostrar cómo es lo fácil que es cargar una imagen. Al pinchar en subir imagen, se abre esta pestaña y se carga la imagen. Una vez finalizado y ya tengo listas mis imágenes que quiero publicitar, me voy a crear mi landing. Aquí tengo todos los landing que les mencioné anteriormente. Tenemos el landing page. Y estas plantillas que nosotros mostramos acá, básicamente lo que cambia es cuántas imágenes quiero agregar y cuántos botones quiero que mi mensaje tenga. Además, agregamos un editor de texto y título donde puedo personalizar la fuente, si quiero que tenga negrita, si quiero cambiar el color, etc. En el ejemplo de hoy vamos a hacer un flyer. Y dentro de las plantillas nosotros creamos la última, esa que me parece muy interesante para la empresa, que es por la cual ustedes pueden enviar prácticamente un catálogo. ¿Por qué? Porque pueden adjuntar hasta otras imágenes que estas se van a ver con un slide automático en sus teléfonos. Entonces, ¿cómo cargo las imágenes? Simplemente las pinto y las arrastro hacia los cuadros. Mi compañero está un poco complicado pintando la imagen. Ahí sí. Y automáticamente el sistema me reconoce la imagen. Es como una forma previa de cómo se va a ver. Y ahora, también podemos personalizar estos botones. Con el color que yo... Que se acerque más a mi empresa. En este ejemplo vamos a utilizar el naranjo con las letras blancas. Y ahora elegimos... Puedes subir un poco... Muy brevemente que se vean más los botones. Muy breve. Ahí. Y ahora vamos a elegir, dentro de estos tres botones que tenía la plantilla, de qué forma queremos que nuestro cliente interactúe con nuestra publicidad. Tenemos la opción llamar, SMS, correo, ubicación, video, página web o enlace. Entonces, no más SMS o darse de baja. Y el botón lo quiero y quiero asimilar al me interesa. En este ejemplo vamos a agregar el botón me interesa. Ese va a ser el mensaje que va a llegar el botón, el cual es 100% personalizable. Y pongo agregar botón. El cual va a ser el primer botón. También vamos a agregar en este ejemplo el botón ubicación. Le quiero decir a la gente, ¿dónde estoy? Acá quiero que me visiten. Le pongo el nombre al que quiero que tenga el botón. Pablo. En este caso va a ser ubicación. Y pinchamos la ubicación. A modo de ejemplo, avenida Grau. Y ahí el mapa automáticamente me reconoce mi dirección. Una vez hecho esto, agrego el botón y ahí va a estar mi ubicación. Y finalmente en este flyer de muestra vamos a agregar un video. Video del cual previamente subí. Y le ponemos el nombre al botón. Una vez hecho esto, le pongo un nombre a la plantilla. En este caso le vamos a poner prueba. Creo mi plantilla. Y el mensaje me indica que la plantilla fue creada correctamente. Al pintar en aceptar, me reelecciona automáticamente al selector de mis distintas campañas que ya he creado. En este caso es la prueba. La selecciono. Y acá va a ser donde yo voy a subir mi lista de SMS o la base de datos de mis clientes. Básicamente la base de datos va a ser un artigo Excel, el cual va a tener una fila de números correlativos. Después va a tener otra fila. Con los teléfonos móviles, con el cual quiero llegar. Y la tercera fila va a tener el mensaje. El cual les va a llegar por mensaje de texto. Este mensaje de texto va a tener un enlace. Y ese enlace va a ser el que los va a redirigir al landing page que ustedes crearon. Bueno, les reitero. No hubiese encantado tener los números de todos ustedes. Esa era nuestra principal idea. Que al hacer esta prueba les llegara a ustedes. Pero no fue imposible conseguir sus números. Una vez subí a mi base de datos, genero la lista. La verdad es que no debería tardar tanto. Pero es tema de la conexión a internet. Una vez que se sube la lista, pintamos en general lista. Y esto nos va a llevar automáticamente al panel. En este panel yo puedo dar inicio a mi campaña. En caso de que haya cometido un error, lo puedo eliminar también. Puedo dar inicio. Y en la base de datos que pusimos está mi teléfono. Entonces al pintar, me va a llegar un mensaje. Aclaro, tenemos un error porque mi número de teléfono está malo. Porque es de hecho. ¿Alguien me podría ayudar y dar su número para hacer este ejemplo? ¿Puedo dar inicio a mi sagte? Gracias. Pablo, ¿y ella también quiere...? ¿Alguien más quiere...? Pablo. 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 ¿Alguien más quiere...? ¿Alguien más quiere...? ¿Alguien más quiere...? Ese es el último... Ya, eso va a ser la base de datos por ahora. Esperemos hasta el final, ¿le parece? Gracias. Bueno, obviamente todos quieren recibir un mensaje de prueba local, no entiendo. Así que no hay problema. De hecho, nuevamente, lo ideal hubiese sido tener los teléfonos de todos, pero nos fue imposible conseguirlos previamente. Bueno, esta va a ser la base de datos. Lo cual, como todos vieron, es un artigo Excel. Sí. Claro. Bueno, guardamos el artigo Excel en formato CSV y esa es nuestra base de datos. Player. Bien. Pero vamos a ver. Voy a ver. No, vamos a ver. Bueno, un poco adelantando, cuando ustedes van a recibir, van a recibir un mensaje de texto con un enlace. Ese enlace es nuestro. Nosotros creamos los acortadores de URL. Entonces, esto nos da la posibilidad de que ustedes van a poder saber cuántas personas pincharon ese enlace. Y además van a saber el perfil de la persona. Si es hombre, si es mujer, desde qué teléfono móvil se conectó, si es Android, si es iOS, si es un Huawei, si es un iPhone. Le van a entregar también desde qué distrito el cliente está interesado. ¿Y qué le llamó la atención? ¿Cuánto vio de su anuncio, etcétera? Bueno, repetimos el proceso. Nos vamos al SMS. Le ponemos iniciar. Esto de esto, las personas que nos dieron su teléfono amablemente, van a recibir el mensaje. Con la prueba que hoy hicimos. Ok, ahí me procesó todos los SMS. Muéstrame el otro. De acá me va a mostrar todos los números. Claro, nuestro sistema todavía no está reconociendo las compañías de Perú. Pero donde dice compañía, va a revisar, va a salir de qué compañía fueron los números entregados. Me va a mostrar el mensaje. Me va a mostrar la fecha de envío. Y me va a mostrar el estado. Y ese estado va a mostrar la recepción. Va a decir, ok. O en este caso, entrega error. Por alguna razón... Claro, por problema de señal no... El sistema arrojó, automáticamente entrega error. Es decir, no se van a entregar los mensajes. ¿Le llegó? Ah, perfecto. Bueno, era el riesgo un poco que corríamos al hacer las instalaciones desde el mismo hotel. Y enviar los mensajes. Exacto, nos está adjuntando los reglas. Bueno, pero no importa. Vuelve un poco la PPT. Sí, va a un ARL, pero el sistema nos falló en esta prueba. Por un tema de señal. Bueno, y finalmente les comentaba de nuestro enlace cortado, que es propio. Que entregamos un análisis completo del comportamiento online del cliente. Desde ya les agradezco nuevamente mis disculpas por la interrupción y los errores. Nosotros estamos en el stand número 57. Ese es mi nombre y mi correo. Y ahora si alguien me quiere hacer algunas preguntas, por favor. Ah, perfecto. A ver, la primera pregunta. Si bien entiendo, tú dices, si yo recibo la campaña y la quiero compartir con estos botones por redes sociales. ¿Estoy correcto? Claro, cuando un cliente lo quiere hacer es totalmente independiente. Es decir, si tú contratas nuestros servicios, tú en el fondo vas a tener los SMS disponibles para ti. Si tienes una base de datos de 3.000, 5.000, no hay ningún problema. Esto se envía. Exacto. Y lo otro de la organización, para que el usuario pueda compartir con esta cantidad de teléfono 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 de teléfono. No hay ningún sexo, como hoy lo sabe Google. No sé si me explico. Exacto. Exacto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una consulta. ¿Cuánto más o menos de moda en llegar a un SMS? ¿Cuál es el promedio de velocidad que se tiene la campaña? ¿Cuánto es el promedio de teléfono para el teléfono? Nada, nosotros estamos enviando 50.000 SMS en 10 minutos, quizás menos. Eso no hay problema. Es muy rápido, es muy instantáneo. Es el plus de nuestro servicio del marketing móvil. Puedo tener una campaña masiva y la puedo enviar en un instante. Ah, claro. Si bien van a haber operadores donde va a funcionar más rápido, en otros puede fallar. Pero siempre van a ser minutos. Nunca van a ser horas. No va a sobrepasar de los cinco minutos. Hola, ¿qué tal? Hola. Cuando cargo de información en Excel, indica una barra que está el número de celular y el mensaje. Exacto. Pero puede ser el número de celular, nombre y mensaje para que diga la persona a Rafael o la persona a 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 la persona. Y esa va a ser la única diferencia. Pero sí es posible. Perdón, no te escuché muy bien. Sí, y es lo que comentaba antes. Ya que el URL es nuestro. Nosotros hicimos nuestro propio acortador de URL. Entonces, con ese servicio, tú vas a poder saber de todos tus clientes cuántos pincharon el enlace. Y ahí vas a poder saber también desde qué distrito son, el sexo. ¿Qué le llamó la atención de tu campaña publicitaria? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, no. La plataforma ofrece estos seis tipos de landing, donde tú como usuario tienes la libertad de usar el que quieras. Esto, por nuestra parte, exploten todos los landings. Al final nosotros lo que prestamos es la plataforma. Ese es nuestro servicio. ¿Cómo va el tema del spam? ¿El correo electrónico, por ejemplo, ya está certificado en el SMS? Buen punto. Claro, el SMS versus el mail, el mail tiene una tasa aproximada del 10%. Hoy prácticamente casi nadie lee los correos y se dan spam. Verso el SMS, que como bien presentaba, en más del 90% se lee en una tasa de tres minutos. Porque hoy todos andamos con el teléfono y estamos pendientes de las notificaciones que tenemos. Entonces, es muy efectivo. Claro, yo me refería al tema de lo que se maneja como manipulado. De no poder enviar a las personas que no conocen una cantidad X de correos electrónicos. ¿Cómo se maneja esto con el SMS? ¿Una base de datos que la compro, o sea, hay 100.000 números o un otro que es el mío y es el mío? ¿Hay un tema de restricción en el envío de SMS? Porque, claro, por nuestra parte no hay una restricción. Si bien, no sé muy bien en Perú todavía, la verdad, si hay leyes que implica que uno no pueda de esta forma tratar de captar de forma tan masiva al cliente. Pero por nuestra parte no hay limitaciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, no. Los envíos, cuando el servicio se trata, es muy impersonal. De hecho, la plataforma la va a ocupar usted como cliente, en nuestro caso nuestro. Donde usted va a subir la base de datos y también usted va a generar sus propias campañas. Nosotros simplemente, nuestro servicio es darle acceso a la plataforma. Y que todo funcione bien. Exacto. El paso es suyo y va a estar en la plataforma. Exacto. ¿Usted tiene que comparar con el archivo? Sí. ¿Para hacer la carga porque un archivo es un clave que no se programa? ¿Es un clave que no se programa? Exacto. ¿Pero después? Por supuesto, y el soporte está... El momento que usted, por ejemplo, está cargando un archivo y no puede subir el archivo al 100% del número de soporte, donde usted sabe, no puede subir el 10%. Por favor, si gusta, ya lo subo, me conecto. Yo le pregunto, en este punto, por lo que le he hecho el señor. Si es la, subir la campaña en la mesa, ¿qué quiere decir que usted tiene un documento a propósito? ¿El poder revisar cómo va el resultado de la campaña? ¿Por ejemplo, por ejemplo, si lo puede hacer desde el móvil? Sí, ¿no? Porque cuando usted sube esta campaña, pero tiene esa diferente de márgenes de venta, el director está acá y quiere saber cómo van las cosas. Por ejemplo, ustedes van a empezar a esta rápida, que es SMS.SMS3.p. Exacto. Van a lo que hace, ¿cierto? Van a ingresar. Es que estamos dando el ejemplo que está en la telecomunicación. Yo voy a ir al envío de SMS, que se está haciendo en este momento, y yo puedo ingerar cuatro en esta parte. Lo que no puedo hacer es que mi telcomunicación, lo que no puedo hacer es que mi telcomunicación, en este caso, todo lo demás que tiene la plataforma, yo la puedo ingerar con. Exacto. Y también puedo mostrar la parte, la siguiente, en donde se va a ver la recepción. Ahí tú vas a poder ver cuántos teléfonos ya recibieron tu mensaje. En este caso, por el problema que se llama acá, que es la policía de la telecomunicación. Claro. De hecho, la entrega si bien fue ok, pero no se adjuntó el enlace. Exacto. Se puede hacer seguimiento. Y en los siguientes botones, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona me responde el SMS? Aquí voy a tener toda la respuesta de las personas, que yo... El y de la lista. Exacto. Y el mensaje. Muéstrame el siguiente botón, por favor. En caso que nosotros hubiésemos adjuntado el botón no me interesa o no más SMS, lo hubiésemos visto acá. La gente hubiese... Acá me hubiese aparecido la lista, el teléfono del cual me adjuntó y el número de teléfono que él ingresó en el cuadro cuando Marcos me interesa. Y eso me genera automáticamente un artigo Excel con la lista de todos los teléfonos. Lo mismo pasa con el botón me interesa, que en este ejemplo nosotros lo agregamos. Ahí me hubiesen salido todos los datos de las personas que estaban interesadas. Bueno, nuevamente le agradezco por su atención. Mis disculpas por los errores que se nos presentaron en la presentación. Cualquier cosa, estamos respondiendo muchas preguntas en el stand 57 donde estamos presentando nuestros productos. Sí, para cerrar. Exacto. Cada enlace va a ser distinto a cada número. Eso es la personalización. Y ahí tú puedes ver de qué número pintaron tu enlace. Muchas gracias a todos. Gracias.